Muy buenos días amigos familiares que están en esta mañana en las redes quisiera compartir este vídeo con ustedes que probablemente estén aburridos en casa pasando un día de no hacer nada a veces es un poco tedioso entonces quisiera compartir con ustedes este lugar bonito lugar a los que conocemos paisanos familiares ya saben dónde es para los que no conocen este es mi pueblo querido kairani y este bonito amanecer ahí está el pueblo por aquí podemos ver el barrio miraflores los que tuvimos una infancia una niñez aquí las tardes de deporte los veranos de fútbol podemos recordarlo aquí está nuestro estadio a los que fuimos boleros alguna vez hemos podido jugar aquí bueno un poco más allá podremos observar Ancocala ahí para nuestros amigos de Ancocala bonito pueblo la gente unida siempre de Ancocala por este lado podemos ver también Camilaca ahí está amigos de Camilaca el rico orégano el rico orégano muy bien podemos verlo también de forma panorámica aquí el volcán Tutupaca como siempre en temporada de lluvia se pone blanquito por la acumulación de nieve ahí está ahora sí la vista panorámica para poder ver todo todo el campo está verde porque ha estado lloviendo durante toda esta temporada hasta el día de ayer el día de hoy podemos disfrutar de un poco de sol esperamos que esté así todo el día para poder cosechar las papitas para poder hacer las cositas durante la tarde que con la lluvia a veces no se puede y no se ve porque estaba la neblina una vuelta más vemos que hay pocas nubes que están saliendo a la diferencia de ayer que amaneció totalmente con la neblina bien gracias con esto me despido espero que hayan podido visitar por lo menos de manera virtual con este video su lugar de origen los que son de Camilaca los que somos de Cairani y los de Ancocal y los de Ancocal